El próximo lunes la Presidencia de la República ha dado a conocer la visita a Tulum del primer mandatario Felipe Calderón Hinojosa. Durante esta visita se tienen expectativas importantes para que finalmente, luego de tres años de espera, el proyecto más importante de infraestructura en transporte aéreo sea concretado. Se trata del Aeropuerto Internacional de la Riviera Maya, como fue denominado durante la maduración del proyecto, o Aeropuerto de Tulum, como los grupos locales pugnan en llamarlo. Pero más allá de la coincidencia entre empresarios y funcionarios sobre los beneficios, otros puntos de interés se plantean entre los diferentes actores del noveno municipio. Es un proyecto que se había estado esperando y que se había postergado por algunas cuestiones técnicas, entendemos. Yo creo que eso va a hacer que el municipio de Tulum, pues, también entre dentro de una competencia muy importante y que, bueno, seguramente traerá grandes beneficios para, pues, la economía, la infraestructura de este municipio. Algo muy importante es que peleemos porque el aeropuerto no sea de Riviera Maya, sino sea Aeropuerto de Tulum. Eso es algo que la Asociación de Hoteles está también tratando de, con el propio Consejo Constructivo de Turismo de Tulum, dar a conocer que le pongamos Aeropuerto de Tulum. Y otro punto relevante sería preparar a los poblados de Francisco May y Macario Gómez para que estén preparados para ser ciudades de apoyo a lo que va a ser la construcción y después las fuentes de trabajo, que eso va a ser muy importante para esos poblados. Y, en sí, tratar de hacer que también se proteja el medio ambiente y que todo se lleve a cabo de una forma responsable. Desde mi personal punto de vista me parece un acontecimiento importante en el desarrollo de nuestro municipio. Es totalmente benéfico para este nuevo municipio. Va a despegar, va a traer muchísimos más beneficios para nosotros. Sabemos que este proyecto se ha ido aplazando ya durante tres años. Ahora recibimos la visita de nuestro presidente, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, que va a lanzar la convocatoria el día lunes para la licitación del aeropuerto. Y créanme que hay que tener mucho cuidado para conciliar la ecología con el desarrollo, pero el aeropuerto es acertado y es benéfico para nuestro municipio. La visita del presidente Felipe Calderón se espera en Tulum el lunes 22 a las 11 de la mañana. Y la actividad programada a la que deberán asistir varios secretarios de Estado, además de Juan Francisco Molinar Orcasitas, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, secretaría a la que compete el proyecto del aeropuerto, será llevada a cabo al interior de la zona arqueológica de Tulum, entre el llamado Castillo y el Templo del Viento, en una explanada donde hace casi 800 años se llevaban a cabo las actividades del pueblo, que incluían importantes anuncios, pues ahí se ubicaba el mercado. El lunes ese lugar volverá a tener la vocación de centro de reunión y el anuncio que se espera modificará todo el entorno y la actividad económica de lo que geográficamente es el centro del Estado. Bueno, ahí está la nota sobre lo que comenta el gobernador del Estado en torno a este posible lanzamiento de la licitación del aeropuerto internacional de la Ribera Maya. Como usted bien sabe, el presidente de la República va a estar de visita en Tulum como parte de las actividades que realiza dentro de esta reunión de los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo que se está realizando en la ciudad de Cancún. Pero para concluir con este, pues bueno, informativo Tulum, Francisco, no nos podemos ir sin dejar de hablar de por uno de los eventos también importantes que se desarrolló a lo largo de esta semana y es precisamente el primer informe de gobierno del presidente municipal, Marciano Zulcama. Así es Eduardo, pues ya en la recta final ya de nuestro informativo Tulum que les presentamos semana a semana, pues les recordamos que gracias al concesionario de Canal 25 don Alfonso Pot Cruz, podemos llegar a ustedes en sus hogares a través de Canal 25. Y además recordarles que el informativo Tulum está integrado por los compañeros de diferentes medios como lo es Eduardo Cocón, que aquí está conmigo presente, un servidor, Héctor Valdés, Cristín García y desde luego Fanny Gallego. Y pues bueno, este Eduardo... ¡Gracias por ver el video!